Bueno, buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la hora de la tecnología. Gracias por acompañarnos en esta última parte de la tarde. Vamos a estar hablando sobre varios temas y herramientas interesantes. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Importante, para la gente que está remota, pueden hacer sus consultas durante todas las presentaciones. Y al final, mediante el panel del Q&A, y al final de cada presentación, vamos a tomar cinco minutos para ir respondiendo las preguntas y las dudas que vayan teniendo. Y bueno, vamos a ir con esa dinámica. En principio, voy a dejar la palabra con mi compañero Guillermo Pereira, quien se desempeña como analista de seguridad del CECIR de la CNIC. Él nos va a estar hablando sobre el módulo de seguridad que se encuentra dentro de mi LACNIC. Nos va a estar explicando temas importantes que se muestran acá en este módulo, los proyectos que nutren, los reportes generados dentro de este módulo, y posibles soluciones para mitigar problemas que se generen dados basados en estos reportes. Te doy la palabra, Guillermo. Bueno, bueno, hola. Voy a pararme. Bueno, les voy a mostrar este módulo que se encuentra en mi LACNIC, que es para los asociados, que van a entrar y ver este módulo destinado a seguridad. Les voy a mostrar los proyectos que nutren esta información y cómo les puede ayudar estos datos en el día a día a los asociados. Bueno, les voy a contar brevemente para los que no conocen. LACNIC tiene un CECIR, que la comunidad objetivo de nuestros CECIR son los asociados. Tenemos un rol coordinador entre partes. Nos pueden reportar y nosotros coordinamos. Si encuentran un contacto que responda o alguna razón que no puedan comunicarse, nosotros tenemos ese rol de coordinador. No tenemos autoridad en las redes de los asociados. Por eso hay veces que nos reportan algún malware, algún phishing, algún problema de seguridad que está alojado en alguna IP y nos solicitan que demos de baja ese servicio porque no tenemos autoridad en las redes de nuestros asociados. Y les dejo los puntos de reporte. Están en nuestro sitio web, tenemos un formulario web para reportes en general de seguridad informática y tenemos para las leas, para las agentes de la ley, que ellos a veces necesitan información que no está pública. Tenemos un formulario aparte para ellos. Y también proveemos de cursos para los asociados. Tenemos por primera vez este año que impartió el curso básico de creación de CECIRT, cómo gestionar incidentes. El año que viene va a volver a darse. Y tenemos también gestión de la información en investigaciones. Es más destinado para los agentes de la ley cuando están investigando algún problema que tiene que ver con temas de seguridad o temas legales, cómo pueden recolectar información pública que hay en nuestro sitio, en el juicio, en el redacto. Si están en campus, pueden ir a verlo y leer la descripción de ambos cursos. La fuente de información que nutre el módulo de seguridad en el Ángel son varios proyectos que tenemos, tanto nosotros o algún tercero en el que copiamos, algún otro equipo de respuesta de la región, por ejemplo. Tenemos la HANINET, que es una red de sensores que simula ser servidores que son vulnerables, los atacantes atacan estos sensores, los recolectamos la actividad y traemos un PES. Y las que son de Latinoamérica las mandamos al módulo de seguridad de toda organización para que puedan ver que se sirvan en algún evento malicioso. A este proyecto pueden unirse, están en nuestro sitio web, si es unipolimia.net, que son asociados del Ángel, pueden unirse. Estamos creando una comunidad de asociados que aporte estos servidores, estos sensores, y así poder tener una vista global de toda Latinoamérica de lo que está pasando. Entran al sitio web o nos inscriben, ahora al final les dejo un email para que puedan comunicarse. También tenemos varios proyectos de Open Resolver, tanto versión 6 como versión 4, que son DNS que quedan expuestos a Internet, a consultas de Internet, y son susceptibles a realizar denegaciones de servicios. Y también tenemos otros proyectos que son parecidos a Open Resolver, pero otros protocolos que también son susceptibles a realizar denegaciones de servicios a redes de terceros. Tenemos algunos proyectos de otros equipos de respuesta que nos envían información, que son botnets, por ejemplo, son sistemas que fueron vulnerados y que están haciendo ataques a otros lugares, más o menos lo que es una botnet. Nosotros lo reportamos también a este módulo. Nosotros reportamos malware phishing que recolectamos y IPs que envían spam. Lo que tratamos de evitar es, por ejemplo, M-spam que las redes caigan en listas negras, o phishing, que ustedes pueden retirar esos phishing que están alojados en los recursos. Para ingresar al módulo Milagnic, los que tienen un usuario, ingresan a la... se loguean, ingresan a la parte de reportes, cliquen en seguridad. Lo siguiente que les va a aparecer es el mensajito de cómo funciona el módulo, de algún punto de contacto con nuestro CICIR. Algunos proyectos, como el alarme de Chomiget, tal vez como para leer un poco. Y luego de eso, cierran el cartel y les va a aparecer el modulito en sí, donde van a tener diferenciado el IPv6 y el IPv4. Van a ver la cantidad de barras 24 que están ajustadas, las especies que están afectadas. Debajo van a ver detalles de la fecha que detectamos el problema, el OrgID, porque hay varios usuarios que tienen varios OrgID. Entonces, es OrgID, la IP, el tipo de ataque, si es phishing, botnet, etc. Y los detalles para que vean un poco más qué pasó, en qué puerto está el problema, la URL, si es un phishing o un malware alojado en esa IP, para que puedan chequear que está donde está el malware alojado. Y más información, los redijimos a nuestra web con posibles soluciones a los problemas. Algunas posibles soluciones, ahora no puedo contar todo, porque tengo poco tiempo, pero dependiendo de la botnet, hay distintas medidas, si ustedes no comprenden lo que dice en la web, no escriben. No es OpenResolver, habría que cerrar ese puerto de alguna manera, cerrando con hardware, corregiendo firmware, en nuestra web tenemos un proyecto creado con los detalles sobre eso, y la actividad maliciosa puede ser un montón de cosas, puede ser IP enviando spam, habría que ver cómo corregir eso, también nuestra web lo dice, pueden ser los phishings, por cómo dar de baja esos phishings, si no comprenden alguno de los reportes, estoy a disposición para hablarlo. Y bueno, en resumen, es conocer el estado actual de los problemas de seguridad en la región, que pueden afectar las actividades de nuestros asociados, y de terceros, no solo de ese asociado, sino de otros asociados que puedan verse afectados, y permitir adoptar decisiones adecuadas para corregir esos problemas, de cómo provengan. Bueno, gracias, les dejo el correo, nuestra web, cualquier cosa. Perfecto, gracias, Gille. Bueno, ahora pasamos a esa etapa del tiempo de responder las preguntas, para esto vamos a darle la palabra a mi colega Alejandro Acosta, no sé si tenemos preguntas en el panel de preguntas y respuestas. No. Bien, al parecer no tenemos preguntas. Interesante, siguiendo con el hilo de la conversación de lo que estás presentando, Guillermo, decías cómo, dónde se encontraba el módulo de Milagrit de seguridad, el usuario debe ingresar, podría ser interesante que comentes qué perfil de usuario, o el usuario que ingresa a Milagrit, qué perfil debería tener para ver estos módulos o reportes de seguridad. Sí, gracias. Una, por ahora el usuario que tiene acceso a ese reporte es el administrativo, pero estamos trabajando para expandirlo a otros usuarios que así lo necesiten, capaz el técnico o algún usuario. Y tenemos que ganar algunas mejoras como enviar notificaciones que tienen eso ahí en Milagrit para ver. Bien, perfecto. Bueno, interesante, Guillermo, con esta información. Quienes tomen en cuenta esta información pueden mejorar el ecosistema de sus redes o sistemas en general. Continuando con el... Continuando con el flujo del panel. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Gerardo Rada, quien se desempeña como líder de uno de los equipos de desarrollo de software de LACNIC. Él nos va a estar comentando acerca del sistema de elecciones open source utilizado por LACNIC para las votaciones online. Y bueno, nos va a estar explicando el funcionamiento del sistema, dónde encontrar este código abierto y además cómo la transparencia es un pilar transversal en este sistema, esta herramienta de votación online. Y bueno, él va a estar hablando de este tema. Adelante. Hola, hola. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bien, la semana pasada se filtró, bueno, capturaron a una persona que fue presuntamente la que filtró 90 imágenes y videos de GTA 6. GTA 6 es el juego de Grand Theft Auto donde uno se hace pasar por un criminal y anda por ahí robando bancos o enfrentándose con la policía o atropellando peatones. Entonces, GTA 6, bueno, GTA es una de las franquicias de entretenimiento más grandes de la historia. Es por lejos el juego más vendido, por lejos más vendido que cualquier película, Star Wars, Jurassic Park, todas esas películas, GTA vendió más que ese montón de películas que he estado comentando. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ayer estaba, ya había terminado mi presentación y me pongo a escuchar un podcast de un venezolano uruguayo que lee noticias, entonces él comenta que, comenta esta noticia de GTA que le robaron el código fuente, perdón, que le robaron las imágenes y que amenazó con vender el código fuente de GTA 5 y aparentemente lo logró y quiere vender el código fuente de GTA 6. Entonces, él en cuanto da la noticia comenta esta información y dice que para él no sabe que es el código fuente pero se imagina que el código fuente es lo siguiente. Entonces, traje un video donde él comenta lo que para él significa el código fuente de la aplicación, si me pueden colocar al video por ahí, así entendemos lo que este comediante interpreta que es el código fuente. Sí, el código fuente es como un envase que está azul de código que es el código fuente entonces cuando los desarrolladores están haciendo una parte del juego le dicen al jefe desarrollador mira, necesito más código fuente y él le echa un poquito de código fuente. Un top. Si no, después dicen no, solo nos queda la mitad del código fuente empiecen a rendir el código entonces eso no es para nada así pero es como yo me lo imagino pues yo digo lo que yo quiero. Bueno, yo me di cuenta en mi presentación que no había explicado que es el código fuente entonces dije bueno, capaz que hay gente que se cree que Carlos me trae un pote de código, me trae el café y me trae el código fuente y yo le echo la computadora y hago la aplicación pues efectivamente eso no es el código fuente el código fuente es el texto que escribe un programador en un lenguaje que otro programador lo puede leer y entender y saber qué es lo que hace la aplicación ese código fuente se compila se procesa y genera un código que se llama código compilado que es el que la computadora puede interpretar ese código compilado sí que no lo sabe interpretar un humano sino interpretar la computadora y básicamente es la aplicación entonces si tú tienes el código compilado tienes acceso a la aplicación pero si tienes el código fuente tienes acceso a poder modificar la aplicación o sea tienes dominio sobre la aplicación entonces básicamente en LACNIC decidimos aperturar el código del sistema de elecciones y abrir todas las posibilidades en torno a la posesión del código eso implica que una persona puede sacarle código y que la aplicación sea más sencilla agregarle código y hacerla más compleja modificar código y hacer que la aplicación se comporte distinta o adaptarla a sus procesos etc. Entonces esta presentación tiene que ver con eso con cómo llegamos a aperturar el código de elecciones ¿Por qué este ¿Por qué LACNIC decidió aperturar el código? Bueno nosotros en nuestra infraestructura usamos código abierto sistemas operativos librerías que integramos a nuestras aplicaciones de hecho un módulo importante dentro del Internet Router Registry de LACNIC es una herramienta open source IRRD entonces bueno decidimos por un lado apoyar iniciativas de código fuente sobre todo iniciativas que afecten nuestra infraestructura como esta por ejemplo el IRRD y evaluar cuál de nuestras aplicaciones es posible de compartir el código entonces por ahí surgieron dos ideas la primera fue el tema de la aplicación de eventos la problemática de los eventos es una problemática común las personas a veces necesitan crear un evento que la gente se inscriba que pueda pagarlo que sea gratuito que pueda pedir becas etc. esa era una que tenía bastante fuerza para compartirlo y después evaluamos el hecho de compartir el código del sistema de elecciones que también es un problema común la gente necesita organizar elecciones sobre todo en pandemia algunas elecciones que eran presenciales se llevaron a online entonces bueno esa problemática de gestionar votantes gestionar candidatos la existencia de auditores que tengan información sobre sobre cómo funciona el sistema o detalles de cómo fue la elección eso también es un problema común ganó el sistema de elecciones porque efectivamente aporta la apertura del código aporta una propiedad interesante que es el tema de transparencia cualquier persona que pueda ver el código puede entender que lo que hace la aplicación y puede entender que básicamente no hay trampa en el proceso electoral entonces por esa razón fue que elecciones fue nuestro primer candidato fue el ganador a la hora de aportar el código esas son algunas de las elecciones que realiza la CNIC realizamos tres elecciones exclusivas para los asociados tres elecciones que ya es un poco más abierta la comunidad y tenemos un par de casos de éxito de uso del código de elecciones para elecciones propias una fue en Cabase en IXP de Argentina y otra fue en la ACNOG y por acá aparece otro beneficio también de la apertura del código que es el tema de estandarización o bueno cuando ya se comienza a usar el sistema en comunidades más grandes en otros procesos que no son los tuyos tu sistema tu proceso pasa a ser el estándar de facto porque es el más común que se usa o es el más común y bueno la gente lo puede empezar a modificar o adaptar sus propios procesos a lo que es el proceso electoral porque la gente compiende cada vez más cómo funciona y bueno ahí aparece otro beneficio entonces eso le da una robustez una espalda al proyecto que está bueno el otro tema interesante de apertura del código otro valor otro aporte que genera el proyecto es la calidad del código si bien nosotros nos esforzamos por que el código esté bien documentado por que se está aplicado en las prácticas de desarrollo cuando ya nos toca aperturar el código que otra persona lo ve nos vemos forzados a mejorar las cosas que tenemos ahí por lo menos una mejora clara que apareció fue el uso de un solo un solo idioma en el código que si bien es una práctica que promovemos sí o sí nos hemos forzado a estandarizar el idioma del código a la hora antes de aperturar después de abril después tengo algunas cosas para compartir como que bueno la licencia que usamos es la del MIT es la licencia una de las más previsivas para las personas que deciden usar el código y las de las menos comprometedoras a la hora de compartir las tecnologías las tecnologías que usamos básicamente son estas Java Postgres son las tecnologías que están detrás del proyecto por acá tengo un par de enlaces donde explicamos bueno uno son las tecnologías que usamos y ustedes pueden tener la oportunidad de leer cuáles son las versiones que se necesitan e instalarlas de forma manual pero también tenemos un un programita un script de aprovisionamiento que ustedes pueden simplemente instalar ansible un software correr y correr un programa que nosotros no le vamos a dar y eso se encarga de instalar toda la aplicación en el servidor de internet entonces bueno tenemos dos formas de instalación el sistema tiene algunos servicios para acceder a todas las tablas del sistema tiene algunos reportes tiene algún chequeo de salud o de un servicio que te dé información de cómo está el sistema y por último tengo la información de contacto el sistema de elecciones se puede la urb de proyectos elecciones .nl.net y a partir de ahí está toda la información de dónde está el código dónde está la documentación y bueno el correo de contacto el proceso que es desarrollo .nl.net el mensaje que tenía para darles era el sistema está disponible cualquier persona que necesite realizar votaciones online está bueno que intenta instalarlo o los contactos nosotros podemos ayudarlo si hay un tema en el que se trancaron o si su proceso a lo mejor no está muy necesita alguna adaptación del sistema capaz que si existe la posibilidad se puede hacer alguna adaptación si corresponde y si es beneficioso para el proyecto creo que es todo lo que viene para compartir esto era todo que yo tenía para compartir muchas gracias perfecto gracias Gerardo le doy la palabra nuevamente a mi compañero Alejandro a ver si hay preguntas en el Q&A no perfecto no tenemos consultas dado que no tenemos consultas voy a hacer lo que dice con Guille voy tomando extractos de la conversación y voy a que te consulto algunas cosas que pueden ser útil para otros también dado esto que estaba desde la NIP se dio esto de aperturar el código de elecciones alguien más se podría preguntar si están viendo la posibilidad de aperturar el código de otras aplicaciones hola hola si bueno una de las candidatas del sistema de eventos que usan para inscribirse y para gestionar la inscripción después hay otros sistemas que capaz que no no es tan común los procesos que atienden por ejemplo el sistema de políticas que es un sistema que está bastante adaptado al proceso de políticas pero que su apertura no genera ningún inconveniente a la hora de compartir entonces son dos posibles candidatos después hay proyectos como el JUIS que tiene mucha dependencia de la estructura de los datos de la base de datos de registro o proyectos como RPKI donde capaz que la seguridad es un tema importante y capaz que no es posible compartir detalles sobre la arquitectura interna entonces bueno creo que políticas de eventos pueden ser los candidatos perfecto muchas gracias Gerardo por haber compartido información de esta herramienta OpenSource que seguramente a los que estén interesados les va a servir para hacer una instalación y poder operar un sistema confiable y seguro con garantías de operación continuando y finalizando este panel le voy a dar la palabra a mi colega Guillermo Sicileo quien es el líder del equipo de investigación y desarrollo de la estructura de internet de la ACMI él nos va a estar hablando sobre ENICAS de NS y colectores de GP dándonos información sobre las iniciativas de la ACMI para el despliegue de servidores de NS y colectores de rutas de GP para estudios de tráfico en la región adelante Guillermo Guillermo con la palabra bueno gracias Carlos la idea es hablar de dos iniciativas que estamos llevando adelante una tiene que ver con servicios ENICAS de NS para que sepan un poco de que estamos hablando tiene que ver con cosas que afectan no son servicios ENICAS de 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 NS autoritativos pero que vamos a ver cómo afectan a toda la cadena de resolución de nombres del NS para los que no conocen mucho el NS en realidad acá tenemos tres partes que son el resolver que es algo que corremos en nuestra máquina el NS recursivo que suele estar en nuestra red o en la red del proveedor y el DNS autoritativo que es el que lleva las zonas que tenemos que consultar cuando hablamos de ENICAS en en PGP es una tecnología que nos permite acercar al usuario algo que queremos que esté más cerca de los usuarios este esquema por ejemplo con respecto al NS uno puede pensar que tiene por un lado el servidor autoritativo que está en alguna parte de la internet y por otro lado en los en las redes lo que llamamos iWall Network es decir en las redes donde están conectados los usuarios tenemos copias de esa información en los proveedores de acceso es decir mucho más cerca del usuario eso permite que el usuario final no tenga que transferir todo desde aquí el servidor de allá arriba que puede estar muy lejos sino que va a tener la copia de la información localmente y eso bueno por un lado le da más estabilidad por otro lado hace que obtener esa información sea más rápida y entonces es importante tener copias de la información autoritativa localmente y ya hemos hablado en otras ocasiones de los servicios de raíz que eso le quita criticidad a los root servers y hace que se puedan acceder más rápidamente también es importante las zonas de los STD es decir punto dominio punto país que estén más cerca del usuario en esta ocasión lo que vamos a hablar es de las zonas reversas son importantes para todas aquellas conexiones las cuales hay que chequear que la IP resuelva un nombre por ejemplo cuando uno tiene un servidor de correo y tiene que verificar que es el nombre que es el que hace la conexión y eso también necesita que se pueda hacer más rápido más eficiente acá hay un ejemplo de una consulta reversa hecha por esta dirección que está ahí arriba que hay 4, 7, 2, 7 y entonces lo que hace esa consulta es transformar eso en un nombre queremos saber quién tiene la IP 200.7.843 y hacemos esa consulta y eso nos va a devolver un nombre lo que me interesa acá es mostrar los tiempos que lleva esta consulta la primera son 3 milisegundos porque está hecha al resolver nuestro donde nos da la información de los procesos ¿por qué sucede? bueno porque la primera consulta como no sabemos a dónde mandarla la tenemos que mandar a los servidores de la zona raíz entonces tenemos que saber cuáles son esos bueno eso nos lo da nuestro resolver después la siguiente consulta ya es a un root server y fíjense que esto tardó 136 milisegundos después la siguiente consulta ya es por alguno de los servidores que lleva la zona y nadie inadre sarpa y eso tardó 309 milisegundos entonces fíjense ya la importancia de tener tanto el root server como el inadre sarpa digamos alguno que en la zona inadre sarpa ya estaríamos sumando 400 milisegundos luego en este caso estamos resolviendo una zona reversa miembros en este caso yo la hice en un lugar donde uno de los servidores de la red de la red de la red de la red entonces ahí devuelve 100 milisegundos no suma muchos tiempos y bueno finalmente es el servidor final en total esta consulta llevó 477 milisegundos o sea casi medio segundo en solo resolver un nombre reverso entonces bueno como dije para bajar esos tiempos necesitamos tener copias de esa información más localmente en particular en las zonas reversas lo que es inadres sarpa y p6 sarpa que son las zonas raíces de información reversa nosotros en la knick gestionamos un servidor que es el servidor de inadres server punto arpa y de ip6 server punto arpa para las zonas ipv4 y en ipv6 entonces lo que y además la knick además de esas que son las zonas raíces tiene también los servidores autorizativos de todas las zonas reversas de las asignaciones hechas a los usuarios es decir por ejemplo todos los bloques 177 179 200 de ipv6 también cuando la knick le da le da le asigna un bloque a una organización crea dentro de esa de alguna de esas zonas unos registros de delegación para delegar el bloque a la organización pero esa información está en la knick entonces también es importante poder contar con esa información fácilmente entonces si miramos los tiempos que podrían mejorar si tenemos copias locales esos que están resaltados en amarillo en total nos daría la consulta que teníamos de 477 milisegundos baja a 168 bueno se podría acelerar más todavía si tuviéramos como dijimos los servidores y otras cosas entonces que estamos haciendo para mejorar esto bueno el acceso a las zonas raíz estamos instalando copias en servidores de cloud hemos puesto además de algunas copias en nuestra infraestructura en San Pablo y en Montevideo tenemos copias en Estados Unidos en Miami en México y también en Lima y en Santiago de Chile y esos servicios entonces para todos los usuarios que están en esos países hacen que puedan acceder más rápidamente y con las prestaciones a esas zonas reversas esto está puesto en estos proveedores de cloud que están allá abajo aquí hay algunas estadísticas de tráfico por ejemplo para que no sé si se vean los números pero por ejemplo el servidor de México es el que tiene más consultas por segundo están en el orden de bueno llegando como a 500 consultas por minuto sería esto en Miami es el segundo en el orden de 150 mil y por otro lado tenemos bueno los servidores de Santiago y de Lima el de Lima todavía tiene un tráfico bastante bajo porque porque estuvimos hablando con los puntos de intercambio de Lima para que permitan publicar estos prefectos y resolver localmente todavía no lo han hecho entonces por eso el de Lima aún está bajo el de Santiago tiene también un número más bajo porque naturalmente el tráfico en Santiago es menor bueno eso por un lado por otro lado lo que dije de las zonas reversas de los miembros esto también es importante y estamos tratando de llevar copias a los puntos de intercambio de tráfico local entonces en la región estamos instalando copias de estas zonas digamos estamos instalando servidores de NS con copias de estas zonas y eso va a bajar los tiempos de acceso a estas zonas a su vez hemos puesto copia de esto en la nube de la TLD con lo cual por los dos lados estamos bajando los tiempos de acceso bueno ahora paso a otro tema que no tiene relación después voy al final a comentarles que esperamos un poco de ustedes con respecto a los colectores BGP para qué necesitamos esta información nosotros tenemos algunos proyectos de investigación y herramientas que utilizan esta información lo que hoy en día hay fuentes de información que las más conocidas son por ejemplo Roadviews y Ripperys que tienen información de las tablas globales y normalmente tienen Dumps de tablas completas y una frecuencia diaria normalmente tienen 3 veces por día y updates de BHP cada 5 minutos lo que permite por ahí hacer diagnósticos en tiempo más cercano a tiempo real bueno en el caso de Ripperys tiene una herramienta que está reportando en tiempo real y uno puede tomar eso para hacer diagnósticos pero bueno estas tablas son desconocidas el problema que tenemos es que en Latinoamérica tenemos pocos colectores y pocos peers con esos colectores hoy en día de Roadviews tenemos los que están allá arriba unos Santiago y San Pablo y después de Ripperys también tenemos uno en San Pablo y uno en Montevideo el de Montevideo es un colector multihop donde ustedes si tienen si son parte de la operación de un proveedor pueden levantar un BGP multihop y de esa manera publicar sus rutas ahí que no van a ir a ningún lado simplemente es un colector y de esa manera bueno sirve para poder utilizar todas las herramientas de proyectos de Ripperys para procesar esos datos y reportar distintas informaciones diferentes cosas el problema como decía es que esta información suele ser insuficiente a veces en algunos casos la información no es uniforme no es diferente y además da una revisión un poco parcial de la región entonces una de las cosas que estamos haciendo es desplegando colectores BGP en los puntos de intercambio de tráfico de la región entonces de esa manera tenemos no solo las tablas globales sino también las tablas locales de los proyectos y bueno lo que queremos es buscar una arquitectura simple de replicar para qué nos sirve esto bueno para proveer no solo herramientas los investigadores sino también los operadores para facilitar la detección de problemas de bloqueo tener un mejor entendimiento de cómo están las tablas BGP en la región y qué problemas puede haber o que digamos nos podemos inferir cosas a partir de esas informaciones y quizás modificar las capacitaciones y cursos que hacemos tratando de mejorar ciertas cosas que vemos que no están bien pero fundamentalmente nos permite lo último tener un mejor entendimiento de la topología de la región ya hemos instalado como parte bueno ayer hablábamos del proyecto que tenemos en conjunto con la QX e Internet Society donde instalamos software y apoyamos a los XPs con mejores prácticas y demás bueno una de las cosas que hacemos como parte de eso es instalar colectores BGP y además de los nuestros también está PCH que ya desde hace tiempo tenía este proyecto nosotros estamos sumando esto de los colectores BGP a los puntos de intercambio entonces eso permite obtener información que no aparece en las tablas y bueno es una fuerte información extra que nos permite sacar conclusiones que de otra manera no podrían en base a eso hay algunos estudios que hemos hecho este que está publicado bueno lo pueden buscar en el sitio imasd.lacnic.net hay reportes comparando por ejemplo datos de los XPs por ejemplo las longitudes de los PATH la cantidad de PATH anunciados la cantidad de perifijos IPv6 a IPv4 originados la cantidad de sistemas autónomos publicados en cada equipe si miran el estudio van a ver que hay mucha más información como por ejemplo el área de cobertura de un equipe si ustedes están en un equipe que rutas de que lugares reciben no solo del país sino de otros países van a ver que los XPs que tienen más años de existencia tienen mucha mayor digamos la intersección de la cantidad de las rutas publicadas en el XP y la tabla global es mayor o sea la cantidad de rutas que se ven en el XP localmente es mucho más grande que en los XPs nuevos que por ahí todavía chica pero a medida que el XP tiene más años van a ver que casi todas las rutas del país están publicadas ahí bueno todo eso lo hicimos un estudio en 2021 y estamos haciendo un sitio que reporte eso interactivamente en base a la información que estamos obteniendo ¿a qué apelamos de parte de ustedes? bueno por un lado que revisen la información y los sitios contactarse con nosotros si tienen alguna duda si ven que hay datos que no les cierran que parece que no son correctos está toda la información disponible incluso está la información fuente para que la puedan chequear respecto a los colectores BGP si ustedes quieren pueden proveer un servidor virtual en su red vamos a instalar un colector y con eso tener un un colector BGP ahí en el caso de los IXP nos interesa mucho y ese colector BGP tiene que estar conectado al servidor de rutas del IXP para que tomemos las rutas y las tenemos en la información que procesamos y respecto de los CENICAS de NESE bueno para las zonas reversas raíz los estamos poniendo en proveedores de cloud pero para las zonas reversas de miembros sí estamos trabajando con los IXP así que podemos también conversar con quienes puedan proveer servidores virtuales y podemos instalar los incluso si están interesados eso como decía mejora mucho más el acceso y acerca más al usuario final estos datos y va a mejorar los tiempos de acceso bueno yo no no tengo más por eso cualquier interesado cualquier duda y si hay interés en instalar una copia de esto me pueden contactar y está mi dirección conmigo que sea un nuevo interés su e-mail muchas gracias gracias Guillermo por toda la información y las actualizaciones le voy a dar la palabra a Alejandro Costa por si tenemos preguntas en el Q&A hola hola gracias Alejandro Costa tengo una pregunta que no la publicaron en el sur pero tiene que ver con el panel y me la mandaron unicast entonces es Luis Salgado de Venezuela creo que el correspondiente puede responder sería el amigo Guillermo Guillermo mira Guillermo es sobre el tema de seguridad que como ustedes identifican los ataques o como yo bueno yo pensaría que debe ser como ustedes identifican el atacante cada cuanto lo publican y como funcionan nos va a poder resolver una pregunta bastante larga gracias 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 por la consulta bueno los ataques los únicos ataques que identificamos nosotros vienen por la red de sensores de Haninet los atacantes van y se conectan a uno de estos sensores que estimulan ser un sistema vulnerable que están expuestos entran a este sistema hacen una actividad bajan malware intentan instalar ese malware ejecutan comandos toda esa actividad la recolectamos la procesamos y los que forman parte de esta red de sensores pueden ver todo lo que está pasando en la red y los otros asociados nosotros les traemos la IP que son de la región del Hanin y las publicamos en en el módulo que les mostré eso por ese lado y el tema de OpenResolver son como les mostraba el slide de Guillermo estaban los servidores autoritativos por ejemplo los recursivos estos servidores DNS son recursivos que aceptan consultas desde todo el internet cualquier persona que está en internet puede hacer una consulta de este servidor recursivo y el problema que conlleva eso es que si la red donde está ese DNS acepta IPs escogidas IPs cambiadas de origen que no son la real por ejemplo quieren atacar a otra IP ellos cambian la IP de origen por la IP víctima y hacen la consulta DNS a este servidor el servidor va a responder pero a la víctima esta respuesta sería amplificada y imaginen que imaginen no hay alrededor de 100.000 de estos servidores en la región de Latinoamérica si muchos de ellos aceptan IPs escogiadas pueden hacer consultas masivas ¿no? miles de estos servidores a la vez haciendo consultas es más con la experiencia que yo tengo previamente de trabajar en un servicio de un mini SEP cuando los atacantes hacen un ataque de negación de servicio en el medio del ataque sea cual sea el tipo de ataque utilizan estos servidores para amplificar más el ataque ¿no? o ataque espero que que haya respondido a su pregunta hola yo iba a hacer yo iba a hacer yo iba a hacer a pregunta en español pero el Thomas prohibió entonces voy a hacer en portugués es sobre algunas preguntas dentro de las localizaciones que mencionó o que yo no vi localizaciones en Brasil que es una gran y yo sé que existe alguna interacción entre la TLD y de alguna forma en Brasil también me gustaría saber sobre eso si pudiera hablar y complementarmente sobre yo fiquei muy feliz de saber sobre los coletores de PGP muy legal y yo sé que se habló sobre maneras diferentes de armazenar la información yo tengo una tristeza de haber visto el isolario no sé si se recorda de él 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 de armazenar de pegar información no para ver ahora y si para poder pesquisar después era un poco diferente de alguna forma se asimilha más una pregunta cogitaran alguna cosa de colocar una especie de colocar coletores de PGP hospedados en las mismas subredes que ustedes publican los DNS por ejemplo uno de los IP del Barra24 que se publica en el NQ ser un coletor de PGP de manera en el NQ facilitaría bastante la abrangencia de los coletores de PGP es eso gracias 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 respecto de respecto de Brasil tenemos si tenemos nuestros servidores DNS en San Pablo y después bueno usamos lo que vos decías sobre la nube ENICAST de LAC-TLD y bueno además algunas de nuestras zonas tienen como secundarios a servidores ENICAST que son de NIC-BRAZIL entonces por ese lado estamos publicando por otro lado respecto de los colectores de PGP no entendi bien como es lo que consultabas respecto de las redes únicas son cosas separadas son cosas de paralelo una es saber que ustedes armazen la información es diferente de los BGP messages updates como son la mayoría de ellos o si hay un comparativo histórico como era el isolario que murió donde se podía hacer una pesquisa diferenciada si aún no tenemos herramientas para que digamos el público en general por ahora lo que estamos tomando es los datos en crudo de dumps completos de la tabla tres veces por día y updates en el mismo formato que RIS o que Routviews solo la información cruda y eso lo estamos generando diariamente y bueno nuestra idea si es trabajar después y tener algún tipo de información sobre eso por ahora lo que estamos generando son este tipo de información que hemos traído en esas slides y crear un sitio interactivo que esa información se reporte normalmente pero tenemos pensado generar algún tipo de herramienta estamos pensando en generar un tipo de herramienta muy simple donde puedan ser consultados prefixos que son de diferentes IXPs y bueno en sistemas autónomos etc etc basicamente sobre la verdad es cuando se crea una infraestructura la Ncast puede atender a cualquier cosa DNS web inclusive un servidor IBGP remoto ya se crea una infraestructura de Ncast para los TLDs y ya se gasta muchos IPs para se responder a un solo de una manera más o menos así así fijando mucho después yo quiero establecer una sessión con el coletor del LACNIC para ah no para 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 a gente vai chegar no ponto de ter mil a complexidade de manter esse com esse fica muito complexa enquanto se todos mantivessem dois ou três IPs sempre iguais ficaria muito mais simples de adoção de cada um mas vou colocar uma sugestão também sim habria que pensarlo porque seria como levantar uma sessão BGP com uma IPN com uma IPN com uma boa olá bom novamente Alejandra Costa está na LACNIC proxiando a pergunta de Luís Salgado de Venezuela creo que novamente contigo Guillermo le interessa um pouquinho conhecer se pensou na privacidade de detección de puertos que tu mostrabas en uma tabela a privacidade de detección de puertos nosotros diferenciamos los proyectos en IPv6 e IPv4 no podemos hacer escaneos pero reconectamos IPv6 de algunas partes en IPv4 si se pensou pero hay varios proyectos que hacen lo mismo y los atacantes están continuamente escaneando toda la red nuestra idea es detectarlos y poder darlos de baja para que no queden expuestos lo mismo que están haciendo los atacantes para hacer cosas maliciosas nosotros lo haríamos para tratar de proteger a la comunidad pero si se pensó en Carlos me gustaría aclarar que lo que los asociados ven o los usuarios ven en Milagnic son solamente las IPs vinculadas a su cuenta no en los puertos abiertos de todas las asociadas a sus recursos y por otra parte lo que les es útil lo que más es anecdótico perfecto Alejandro tenemos otra consulta bien bueno con esto finalizamos el panel de la obra de la tecnología agradecemos de parte de los panelistas y mi persona gracias por haber compartido esta charla con nosotros y bueno le doy la palabra a Ariel para cerrar esta sesión muchísimas gracias despedimos con un aplauso al panel despedimos gracias